Este mensaje va dirigido para todos nuestros queridos alumnos que no han tenido la oportunidad de integrarse al Centro de Estudios en Mecánica de Motos y que nada más están viendo los tutoriales en YouTube. Porque a lo mejor hay una pequeña duda de que como es en línea, ¿qué tanto voy a aprender? ¿Y qué crees? Que yo quiero mostrarte, se lo sugerí a la dirección, y quiero mostrar que en verdad vas a aprender con las técnicas de enseñanza que nosotros estamos utilizando, con la metodología que yo estoy ocupando y que la pedagogía que ocupo es útil para tu aprendizaje. Así es que, señor, no te quedes fuera. Ya no hay manera de quedarte fuera, ya la oportunidad la tienes en tus manos. Nada más es ponte en contacto con la administración. Bueno, iniciamos el curso de Scooter. Si tú no tienes conocimientos en nada y quieres y te gusta la mecánica, empieza por ahí. Es el que yo te recomiendo. Posteriormente tomar el curso de Electricidad. Ahí ya te vas a empezar a empapar. Ya vas a empezar a conocer, a utilizar el multímetro. Yo mismo te voy a ir diciendo cómo se hacen las cosas. Posteriormente el curso de Motor, el curso de Chasis, el de Afinación, el de Inyección Electrónica, y ya posteriormente vienen los cursos especiales. Así es que todo esto lo vamos a hacer, no lo vamos a echar en un año, seis meses. Y vas a ver que se pasa de volada. Todo es cuestión de que te pongas en contacto con la administración. Así es que, señor, es tu momento. Hasta la próxima. Pues aquí es, así es como les van a llegar a ustedes a su centro de servicio, a su casa. Los van a ir a buscar. Poco a poco la gente se va a dar cuenta que ustedes ya tienen conocimiento. Y poco a poco los va a ir buscando. Esa es una gran ventaja. Desde luego que para quitar las tolvas, yo ahorita ya empecé. De hecho, quité las puras pijas de las tolvas. Pero pues eso no afecta. Lo que yo quería es, hay que quitar esta porque tenemos que quitar esta tapa. Hay que quitar esta tapa y hay que retirar este plástico. Y para retirar este plástico viene sujeto por la parte de arriba. Y está por abajo de la cubierta plástica. Entonces, es todo un show, ¿no? Pero pues ya, lo que vamos a hacer ahorita es retirar esta que ya le quité las pijas. Son alrededor de 12 pijas. Esta no tiene gran ciencia quitarle las pijas. Podemos poner ahí abajo. Eso sí, está llena de pijas estas unidades. Voy a quitar las que sujetan la parte plástica. Aquí tiene uno y por allá tiene otro. Acá de este lado. Voy a retirar estos dos. Y posteriormente los que sujetan esta zona. ¿Ok? Todavía no sabemos cuántos los sujetan. Porque luego hay veces que... Nuevas. Cuando vienen nuevas, traen todas. Pero cuando ya poco a poco, cuando se les da... Se les empieza a dar mantenimiento, ya valió chicles. Y empieza a haber problemas. Ok. Aquí estoy quitando esta. Y me falta la de ella. Voy a retirarlas de aquí. Y aquí. Una. Dos. Tres. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ya salió la que... La colocamos de aquí. Uy, no tiene la otra. Bueno, pues ya salió. Nada más tiene tres y uno. Cuatro tornillos. Ahí los dejamos. No pasa nada. Puesto que no vamos a moverla. Aquí se va... Se va a quedar. Ahora sí. Vamos a retirar la... La palanca. O la manivela. Y para ello vamos a requerir... Del dado ocho. Notemos que esta... Va a estar muy apretada. Va a estar muy apretada. Por esa razón vamos a utilizar... El maneral con el dado ocho. Le este... No vamos a aflojar directamente con esta. Como este es material blando... Poco a poco se va abocardando. Mejor. Aflojamos. Con esta. Con el maneral. Y retiramos. Más rápidamente con el ocho. Ok. Ahí ya aflojé. No. Voy a hacer todo lo mismo. Bueno. Ah. Afortunadamente este está... Este está... Relajado. Hay otros que sí están muy... Muy apretados. Y vamos a hacer con la... Con el desarmador. Una pequeña palanca. Este está relajado. Hay otros que están muy apretados. Y híjole. Cuesta mucho trabajo. Incluso este... El estriado de esta zona... También está muy... Muy lastimada. Y en este caso... Pues no está... Tanto. Lo apartamos. Aquí le vamos a poner su tornillo. Para que no se nos... Pierda. Y dejarlo igual. Y ahora sí. Vamos a aflojar... La gran mayoría de tornillería. Y la vamos a aflojar del... Del centro. Hacia los extremos. En forma de cruz. O en forma de... De... Caracol. Aquí está. Aquí está. Están aflojando. Todos. Y parece ser que ya... Aquí debe de haber una placa. Que sujeta... A este. Ah, pues de hecho aquí está. Esta debe de venir aquí. A mí se me hace que ya le metieron mano a esto. Porque no... No sentí muy apretados los tornillos. Y... Y veo que está como movido. Principalmente por la tornillería. Pero... Eso ya. Vamos a ver. Ahí está. 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 Ahora sí. Lo dejamos. Estas llavecitas T.E. Les recomiendo que aunque ustedes no sean todavía técnicos que apenas vayan empezando, si hay oportunidad de conseguirlas, consíganlas, porque son muy útiles. Y obviamente, pues un mecánico, un técnico mecánico de motos debe de tener sus respectivas llaves. Aquí ya nada más nos falta una. Aquí ya está. Aquí ya está. Aquí ya están todos. Estoy dejando los tornillos Ahí en la tapa Para ver si existe la posibilidad De que ahí mismo Se los deje Para no retirar y ya de una vez Cuando vuelva a poner Ahí está Aquí está Va aquí Y este se lo pude haber dejado Aquí Pero es un protector No hay problema Ok, ya tenemos nuestra tapa Afuera, la voy a separar Ya tenemos nuestro mecanismo Aquí está Aparentemente está todo En orden Vamos a tener Vamos a retirar Estas poleas No necesariamente Tenemos que quitar estas Pero Si es necesario Pues vamos nada más para revisar Cómo se encuentra nuestro Embrague centrífugo Ok Entonces Fíjense bien aquí Tenemos Tenemos Si no tenemos nosotros Nuestra pistola de impacto Va a ser necesario Improvisar algo Para poder retirar Nuestras tuercas Estas están muy apretadas En ocasiones Es tanto el apriete Que no podemos aflojarla Con un dado normal Se nos barre nuestro dado normal O O lastimamos nuestra tuerca Y provocamos Un daño peor Por eso Hay que tener O contar con la herramienta Necesaria Aquí por ejemplo Podemos improvisar algo Les voy a enseñar algo Permítanme Miren Aquí esta es una cadena usada Esta me lo enseñó A mí me lo enseñó Mi maestro Yo soy de la vieja escuela Este me lo enseñó Mi maestro No voy a decir Que es siempre De mi autoría No Hay algunas cosas En un tubo Se solda Una punta Y si quiero más corta Pues la puedo hacer Y se pone O se mete En el tubo Cuadrado Repito Esta es una herramienta Casera Pero Puede servir Es útil Ustedes Van a conseguir Una cadena Ahí en el En el En un taller Van a un taller Y le dicen Véndeme una cadena ¿No? ¿De qué medida? No, no importa Buena o mala No, pues dañada Ahí está Van con el herrero Y les dicen Sol, dámelo No, de favor Ven un tubo cuadrado Que le quitaron A la señora Que tiene El tianguis ahí Que pum Le quitan Un pedazo de tubo Y se echan a correr Y ya se hacen De su tubo Y ese tubo Es el que va A servir aquí Miren Aquí podemos sujetar Ok Y lo podemos agarrar De un lado O de otro Hacia donde va a girar Este Por ejemplo Si yo quiero Si yo quiero Aflojar Si yo quiero Aflojar Voy a aflojar Hacia acá Y con este tubo Voy a A dejar Que se vaya acá Miren Que pegue Ahí ya Atoró Miren Si Y está atorando Mi palanca Preparo Mi maneral Preparo Mi maneral Con mi matraca Y con mi Con mi dado De alta resistencia Voy a Intentar Aflojar Mire Ahí estoy aplicando La La presión Ya aflojó Ya nada más Retiro Ok Se vio muy fácil ¿Verdad? Pues la verdad Si está sencillo Y así para apretar Miren Ahora Vamos a hacerlo Del otro lado Todo es cuestión De Maña Ahora voy a apretar Miren Miren Ok Se brincó Un Diente Ahí está Ahí está Miren Ahí estoy apretando Miren Ok Esa es una Con esta Pata de cabra Sería para esta zona Este Tiene Un alma Donde se le mete O donde se metería Aquí Pero si tenemos La herramienta especial Ahí está Miren Ahí se metería Esa parte Ahí Podríamos Nosotros Aflojar Pero no tenemos Esta Sopa Entonces Que se descuide El Maestro De obras Y vamos a poner Esta Aquí Miren Aquí Donde tiene El alma Que recarguen El suelo Ahí está Miren Como vamos A aflojar Carambolas Este si está Voy a bajarla Más Ahora si Voy a hacer La palanca Ahí está Ok Ya nada más Quitamos O Ya para apretar Que haríamos De este lado Y ahí Y ahí apretaríamos De preferencia De preferencia Donde tenemos Alma Porque Corremos El riesgo Que si lo ponemos Aquí podemos Romperla Pero noten Ustedes Que no No hubo Gran peligro Ok Entonces Vamos a ¿Si apretar Si apreté Si apreté Pues yo lo que Quería Ya Era Hijo Hijo Si se apretó Vamos a aflojar Otra vez Ahí está Siempre va a haber Recursos Siempre va a haber Recursos Todo es cuestión De que Ustedes Tengan Un poquito De Imaginación Ok Entonces Está bien Que nos va a servir Pero también Nos va a servir Para otra cosa Y es que Chulada De herramienta Es muy práctica Para sacar Los clavos Bueno Ahora vamos A desarmar Esta parte Se me hace Que ya le habían Metido mano Estoy notando Que está limpio Si no me he ensuciado Pero pues A final de cuenta Limpio Sucio Son los mismos Componentes Aquí con cuidado Vamos a sujetar Desde la parte De atrás Efectivamente Está limpio No sé Qué tiempo Tendrá Pero Bueno Chamba Es chamba Y ahora Si tenemos Nuestro mecanismo A simple vista Que vemos Así como Está en el dibujo Volteado Está Este engrane Pero este Está bien Ahorita Está bien Ahí está La marca Ok Ah caray Porque dice O cuenta La leyenda Que este Entra Aquí es donde No está acoplando Aquí sí acopla Pero aquí No acopla Que aquí Como no está entrando Hay dientes Barridos Ah Aquí se encuentra El problema Por qué no lo cambiaron Por qué no lo No hicieron El cambio Bueno Sus razones Tendrán Vamos a desarmar Para revisar Los componentes Ok A ver Vamos a retirar Este Y hasta se me está Zafando aquí Vamos a retirar Este Tornillo Porque tiene La placa La placa De Aquí tengan Cuidado Porque en algunas Ocasiones Está mal Puesto Y Puede Botar Pero para eso Ya voy a tener Preparado Mis Pinzas Uy Se me atoró Aquí está Es que este Como que estaba Haciendo la mal hora Y Y Y Y Y Y ¿Qué creen? Está roto El El Buje Parece ser Que en las Que nos Que en las Refacciones Viene el buje También Bueno Lo intentamos sacar Pero ahí está Separamos Esto Vemos por acá Cómo está El mecanismo Aparentemente Este está Está dañado También Ya los dientes Están Lastimados De tanto duro Y dale Esta parte Es normal Esta soldadura Es normal Recordemos Que todo esto Lo estamos viendo En el curso De scooter Todo con detalle Lo estamos viendo En el curso De scooter Ahora sí Vamos a retirar Esta Este engrane El otro Es la media luna Ah caray No debería De salir Así Este debería De salir Bueno Vamos a tener Que aplicar El plan B Igual Aquí De salir ¡Ah, caray! Ahí viene, 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 a ver, vamos a ver qué pasó aquí, ah, aquí lleva un perno, este perno se le rompió y lastimó ya nuestra, nuestro perno. Nuestro cárter, hújule, bueno, es otro componente, mire, ahí le falta un diente y todos los demás están lastimados, todos los demás están barridos. Si este está barrido, el de acá adentro también está barrido. Ok, ahora sí, pues vamos a retirar, retiro ese engrane y continuamos. Todo esto lo vemos en el curso de Scooter. Pues ya lo retiramos, después de analizar, aquí está el componente afectado. Sí, se ve que le dieron duro y duro y duro y duro. A lo mejor dejaron todo igual, sí lavaron, sí hicieron todo, pero porque no pudieron retirar este. Y este lo retiramos como lo mostramos en el curso de Scooter. Así es que atentos, señores. Empezamos próximamente.